cuál era la potencia de las distintas materias primas y los distintos productos terminados que había en el mercado. En ese caso específico lo que se usaba era el tiempo en que demoraba un animalito en caerse de una... lo hacían con ratoncitos, de caerse de un cilindro que estaba en rotación permanente. Cuando el animalito le daba... o sea, la droga hacía efecto, es un hipnótico o un sedante, el animalito ya no podía mantenerse en el cilindro que estaba en movimiento y caía. Y se tomaba el tiempo que demoraba el animalito en caer. Es un ensayo directo que se trabajó... yo no me acuerdo ahora por el tema del ojito, que nosotros no lo vimos específicamente. Pero bueno, se usa. No es de los más habituales, pero se usan. Si vos decías, a ver, un ejemplo. Bueno, ahí te di un ejemplo. No, no, pero yo como una vez empezó una clase usted diciendo, sepan más o menos, oriéntense en qué ensayo se usa cada cosa y me quedé pensando en un directo cuál es. Por eso. A ver, es muy propio de un ensayo, por ejemplo, para determinar la potencia de una toxina. Ese puede ser un ejemplo característico. La toxina puede ser que lo estés midiendo en la respuesta del animalito, directamente con la muerte del animal, o lo podés ver con el... ¿Cómo? O una reacción adversa. Claro. Muy normal en los roedores, que cuando están intoxicados se rascan la nariz. Y ese es un claro síntoma que la droga hizo efecto. Pero bueno, es en casos... antes se usaba mucho, pero en la medida, muchos de los ensayos esos han sido cambiados a ensayos instrumentales, que de pronto te están dando la información de la potencia de la droga sin necesidad de usar animales. Otro ejemplo... Ah, vamos a ver alguno después en la cursada de este tipo, que es el interferón. Se usa también... no se usa un ensayo directo, propiamente dicho, como lo que hemos visto, sino a través de un método de lojitos. Pero también es el porcentaje de recubrimiento antitumoral que tiene el interferón, se hace sobre cultivo celular. Ahí me acordé de otro ejemplo. Profe, ¿puede grabar la clase? Sí. O no, hoy no se graba. La grabo, la grabo. No me di cuenta. Listo, ya estamos grabando. Igual va a ser interesante de escuchar la grabación si hacen preguntas interesantes, o sea, si... me refiero con preguntas interesantes, con aquellas dudas que les haya surgido de la lectura de los temas. Profe, otra pregunta. ¿Las premisas del ensayo directo y indirecto serían las mismas en el caso de la homosedasticidad de varianzas? ¿Se llaman en el directo igual? Se cortó por un instante. ¿Pueden escucharme? No, se cortó. Sí, lo escuchamos, Profe. No lo vemos, pero lo escuchamos ahora. Me están escuchando. No me están viendo. No sé qué le pasa a esto. No sé qué le pasa a esto. Vamos a volver a ver. Ahí está. Nuevamente estoy a la vista. ¿Me ven? Sí, sí, ahora sí. Bueno. No sé qué anda pasando. Aparentemente tengo internet, no tengo problemas, no sé qué pasa. No sé qué pasa. Bueno. Y los escucho. Consultas. El dios de tarea indicó que no le mandé la hoja borrada, sino que solo los resultados. Hoy hay que enviarle directamente si el ensayo es válido o no, si se rechaza o no. Claro, justamente, Mariano, más allá que podés. Hay gente que puso los resultados y puso la conclusión. El tema es, lo que yo enfoco en eso, es que interpreten dos cosas fundamentales. Primero es cómo hacer el análisis respecto a la especificación. Porque en el caso de la potencia se habla de que la potencia no debe ser mayor o menor de un porcentaje respecto a lo que está compendiado. Que significa directamente ese porcentaje que a vos te da la especificación. Pero en el caso del intervalo de confianza, es con respecto a un porcentaje de lo hallado y no de lo compendiado. Sino que a partir de la potencia que vos obtuviste, decir cuál es el intervalo de confianza que vos obtuviste. En porcentaje respecto al valor hallado. Eso es una cosa importante. La otra cosa importante es, bueno, después definir qué ensayo es válido y qué ensayo no es válido. Qué muestra es válida y qué muestra no es válida. Hay una cosa que algunos se los aclaré, igual les di la corrección, pero les hice la aclaración. Ahora lo vuelvo a hacer de manera general para todos. Cuando el intervalo de confianza con el cual se adquirió un resultado resulta estar fuera de especificación, o sea, en un rango más amplio de aquel que marca la monografía, el ensayo no es válido. No decimos nada de la muestra. No tenemos que poner la muestra cumple, la muestra no cumple. El ensayo no es válido. Por lo tanto, no podemos inferir que la muestra esté dentro o está fuera de especificación. Que cumpla o que no cumpla. El ensayo falló. Estos eran dos de los cuatro casos en donde el intervalo de confianza marcaba un intervalo más amplio que aquel que decía la monografía. Entonces, ahí la respuesta es que el ensayo no es válido, por tanto no cumple con la especificación del intervalo de confianza. Sin decir nada de la muestra. En los casos en donde el intervalo de confianza sí cumplía, tenía un rango más estrecho de aquel que estaba definido en la monografía, había dos posibilidades. Una es, la muestra está dentro de especificación, cumple, o la muestra está fuera de especificación, no cumple. Me importa que vayan en la respuesta, al hacer el cálculo de los cuatro problemitas, es que vayan a informar de manera correcta, que no se confundan en eso. Si el intervalo, así igual, bueno, en este caso no estaba dado, pero si a mí en el ANOVA me dice que la regresión, la linealidad o el paralelismo no cumplen, yo no puedo decir, la muestra está dentro de especificación, pero no cumple, por tanto el ensayo no es válido. No, no puedo decir de la muestra, no puedo decir nada. Simplemente digo, no cumple, por ejemplo, regresión, o no cumple, como en este caso, intervalo de confianza, por tanto el ensayo no es válido. Ahora, si hay cumplimiento de todas aquellas restricciones que hacen a la validez del ensayo, simplemente digo, la muestra está dentro de especificación, cumple, la muestra está fuera de especificación, no cumple. ¿Se entiende? ¿Quién había preguntado? Mariano. Está bien, Mariano, hubo, no me acuerdo si fueron 5 o 6 alumnos que me mandaron las hojas borradoras, tal vez acostumbrados a los problemas de aseguramiento de calidad. Lo que pasa es que en las hojas borradoras, algunos por ahí explicaban algo y otros no, pero no quedaba claro, como están todos los cálculos y están diciendo esto es válido, esto no es válido, esto cumple, esto no cumple, en definitiva, ¿qué es lo que informan? Entonces, por eso les dije, no me manden los borradores, mándenme directamente el informe de los resultados. Igual alguno le, me parece que, pues los borradores los vi, alguno en particular me parece que además de decirle que me tenía que mandar los resultados, le dije que había hecho mal algún cálculo, me parece recordar eso, porque al mirar el borrador vi que estaba haciendo mal algún cálculo. Gracias. No, bueno, justamente, sí Mariano, esa es la idea, que saquen todas sus dudas, porque puede tocar cualquier cosa. Estamos esperando que escriba alguien, va todo muy lento. Pueden abrir micrófono y hacer la consulta verbal, no tengan miedo. Aparentemente, cuando se paran en el cursor del chat, a mí me aparece el nombre como que están escribiendo. Y a veces no están escribiendo nada, simplemente se pararon en el cursor del chat. Este es el caso, por ejemplo, de Mónica, que no sé si está escribiendo una carta. Ah, ahí está. No me anda el micrófono. Bueno, dale, Mónica. Ensayo directo. Ensayo directo. Curva, respuesta acumulada. Y específicamente, ¿qué es lo que no querés que te explique? ¿Mónica? Me cuesta el tema sobrevaluada. Bueno, a ver. Veamos. Ensayo directo. Nosotros íbamos aplicando... Lo que pasa es que demoró un tanto para escribir... dosis. Bien. Nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? A partir de una determinada dosis... Lo que pasa es que cada vez que tengo que hacer algo, tengo que cambiar la herramienta. Esto es cero. Pero... Unidades internacionales, vamos a ponerle. Bueno. Tenemos una recta. En la cual nosotros... Amigas, la... No estoy con mi compu, sí. Bueno. Nosotros tenemos un ensayo en donde tomamos un animalito a través de una cánula, o sea, le ponemos una vía, supongan directamente intravenosa, y por esa vía le vamos a administrar despacito un cierto producto. Vamos a suponer una toxina. En un primer momento, la toxina ingresa al organismo del animalito, está en una muy baja concentración, la toxina se distribuye rápidamente, pero el animalito no... este... no presenta ningún síntoma de esa toxina que está recibiendo. Hasta que llega un determinado momento en donde adquirió una cierta cantidad de dosis que al animalito le provoca el efecto de la toxina. Por ejemplo, vamos a hacerlo bien drástico, la muerte del animal. Ahora, ¿cuánto es la toxina que necesitó ese animalito para llegar a la muerte? Supónganse en ustedes que ese animalito... Vamos, otra vez tenemos que cambiar. Cuando recibió esta dosis que vamos a suponer como para darles un ejemplo 1,3 unidades internacionales se me va de escala. 1,3 unidades internacionales. El animalito presentó la respuesta. El animalito se murió. Cuando yo hago el mismo procedimiento con otro animalito, descubro que el animalito da la muerte del animal no a 1,3 sino por acá 1, no sé 1,35 y tomo otro animal y la respuesta la da en 2,1 unidades internacionales de dosis. Y así voy haciendo con una cierta cantidad importante de animalitos. Si yo lo grafico acá de esta manera, lo único que voy a tener es sobre una recta en la cual está representada la dosis el momento en que el animal dio la respuesta. Entonces, para poder construir una gráfica, yo lo que elaboro tengo que herramienta el eje de las I donde digo que tomo la herramienta porcentaje porcentaje de animales que me dieron la respuesta. Entonces digo recuerden que acá yo lo hice sobre una cantidad muy grande de animales entonces voy a tener un montón de estas rayitas colocadas en distintos lugares. ¿Sí? Vamos a hacerlo total los animalitos que estamos usando son horrendos no los queremos así que vamos a usar un montón y no tenemos nada no tenemos nadie en el curso que sea de la asociación protectora de animales ¿verdad? Ya había preguntado y me parece que no que nadie nadie tenía demasiado frurito claro está bien no quiero que nadie se me ofenda por lo que estoy diciendo tenemos un montón de animalitos acá 100 animalitos ¿sí? este supónganse no esto que les voy a decir no pero para que sea bien drástico así lo estamos haciendo sobre insectos cucarachas ¿eh? así que agarramos 100 cucarachas no las vamos a poder entubar con una vía intravenosa obviamente que no pero bueno o sea son animalitos horrendos que nadie quiere ¿de acuerdo? sirvan para algo ¿sí? bien nadie se me ofenda son 100 animalitos que hemos agarrado y a todos a través de haberle dado la dosis de a poquito intravenosa hasta el momento en donde alcanzaron la respuesta medimos la cantidad de dosis entregadas de ese momento y marcamos en la recta de las X esa dosis ahora para poder construir una gráfica en el eje de las Y lo que hacemos es porcentaje de animales que dieron la respuesta y decimos ¿cuántos animales dieron respuesta entre 0 y una unidad internacional? y decimos ninguno y entre este esperen tengo la herramienta adecuada sí pero vamos a cambiar de color entonces ¿cuánto? ¿qué porcentaje? 0% ningún animal entonces hasta una dosis 0 ahora ¿cuántos animalitos dieron la respuesta entre una unidad internacional y dos unidades internacionales? y vamos midiendo este no sé dieron siete animal así siete animalitos que si nosotros tenemos cien animalitos en total hacen un siete por ciento o sea que acá yo tengo siete siete por ciento ¿se va entendiendo? ¿quién era lo preguntaba? Mónica bueno y ahora cuando yo hago los animales entre dos y tres unidades internacionales yo puedo decir este ¿cuántos cuantos dieron la respuesta entre dos y tres unidades internacionales? y por ejemplo dieron una mayor cantidad me parece lo hice demasiado me voy a me voy a ir de disculpen me voy a ir de de escala voy a tener que achicar y entre había dicho entre uno y dos entre dos y tres entre tres y cuatro y una mayor cantidad de animales voy a tener que hacer un poco más chico porque si no me voy del pizarrón ahora entre cuatro y cinco una cantidad por ejemplo por acá y entre cinco y seis una cantidad por acá disculpen que lo hago un poco más angosto porque si no me voy del pizarrón pero voy construyendo así de esa manera hasta llegar a que todos los animales que yo tomé inicialmente los cien animales ya están representados en la gráfica o sea si yo sumo el porcentaje que estaban acá el porcentaje que estaban acá el porcentaje que están acá el porcentaje que están acá y el que está acá llego a cien por ciento de los animales tomados en el estudio esto si yo construyo la la integral a mano alzada me va a dar cualquier cosa pero bueno va a dar una costa así supónganse disculpen a mano alzada soy un desastre ¿se ve? esa es la gráfica de la respuesta dada por los animales en tramos entramos en los tramos los elijo yo en este caso elegí y dije entre cero y una unidad internacional entre uno y dos unidades internacionales entre dos y tres unidades unidades internacionales y así sucesivamente lo único importante es que todos los tramos tengan el mismo rango no que haga rangos diferentes si después de eso el rango que yo elija puede ser cualquiera ahora bien si yo en lugar de construir esta gráfica en función de el porcentaje de animales que dieron respuesta en cada rango yo voy haciendo la suma de todos los animales que dieron respuesta hasta ese rango la gráfica cambia ¿por qué? vamos a cambiar de color ¿qué color nos vamos? a ver si este se ve entre cero y uno va a seguir siendo cero pero entre uno perdón entre uno y dos va a seguir siendo siete por ciento pero entre dos y tres voy a sumar el siete por ciento más el quince por ciento que me dio el segundo escalón por lo tanto entre todos los animales que dieron respuesta entre cero y este me pierdo tres unidades una, dos, tres unidades internacionales ya es un veintiuno por ciento un veintidós por ciento y todos los que dieron respuesta entre tres y cuatro unidades internacionales hola mi amor ya le tengo que sumar esto que suponga que sea cincuenta cincuenta más veinti ¿cuánto dije que tenía? veintitrés se va a setenta setenta y algo y los que dieron acá que supóngase que son dieciséis más setenta me voy a ochenta y cinco y y se le sumó el último escalón me voy a es noventa y nueve entonces la gráfica integral va a dar una cosa así bueno está medio corrida pero la voy a la voy a volver a hacer debería estar así y bueno no soy un desastre dibujando disculpen acá debería ir así y acá debería bueno no me sale disculpenme chicos eso que acabo de dibujar ahí pretende ser una sigmoidea esa sigmoidea lo que esa gráfica digamos lo que me está representando es la curva acumulada de tolerancia o la curva acumulada de respuesta como quieran llamarla si la ven desde un lado de la curva o desde el otro lado de la curva será de tolerancia cuanto toleran los animalitos o de respuesta cuando me dan la respuesta los animalitos en definitiva es lo mismo se la llama curva acumulada de tolerancia más o menos te quedó el concepto Mónica hola profe me escucha me escucha profe hasta ahora voy a seguir pero hasta ahora vamos o sea que es lo que cuando hablamos de curva acumulada de tolerancia hasta ahí te quedó el concepto no si si a mi lo lo que me sucede ahora abrí ese micrófono pero no se te escucha oh yo si la escucho profe lo que lo que quiero preguntarle es viste cuando yo hago lo de la muestra y la curva se me desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda ah bueno Graciela te está escuchando Mónica yo no te escucho nada el resto de la gente la escucha Mónica si ah bueno es un problema mío entonces cosa rara ustedes me escuchan a mí a ver alguien que no sea Mónica que pueda hablarme hola profe ¿me escucha? sona no es Graciela no te escucho ¿escuchan a Graciela? bueno evidentemente soy yo bueno vamos a hacer una cosa voy a salir voy a volver a entrar no se asusten ah bueno no estoy escuchando a nadie desde que se cortó la conexión bueno salgo y vuelvo a entrar a ver si con eso consigo volver a activar no sé qué pasó entonces con mis parlantes son ahí estoy de nuevo alguien que me hable por favor hola profe ahí bien Graciela Mónica la estoy escuchando bueno se ve que cuando se cortó recién no sé han estado hablando y yo la verdad que no los escuché a ninguno entonces bueno Mónica hasta acá vamos bien sí sí profe ahora el inconveniente es cuando yo tengo la muestra incógnita o sea yo con el estándar obtengo la curva que usted dibujó y yo cuando tengo mi muestra la curva se me desplaza o para la derecha o para la izquierda bueno sí ahora ahora vamos a esa parte sí ahí es cuando yo ya o sea medio que me lo estudio de memoria pero no lo quiero estudiar de memoria lo quiero razonar de otra forma listo ahora ahora pasamos a eso simplemente como no enfocaba bien por ahí cuál era tu problema empecé a explicar primero qué es una curva acumulada de tolerancia vamos ahora una vez que ya sabemos lo que es curva acumulada de tolerancia bien ahí me salió un poquito mejor acá yo puedo definir una cosa que es el punto en el cual el 50% de los animalitos dieron la respuesta por ejemplo ahí 50% sí a partir la dosis efectiva 50% o eso es confundir los conceptos no 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 es justamente estoy tratando de dibujar y llegar ahí yo o sea yo en el eje de la sí lo que marco es dónde está el 50% de los animalitos sí no me fijo en la curva sino que lo parto a partir de lo que es la el eje de la sí si yo acá tengo los el estoy acá si acá tengo el 100% de los animalitos acá tengo el 50% de los animalitos a partir de este punto del eje de la sí yo me dirijo hacia la curva y busco la intersección donde conseguí la intersección bajo y ahí en ese punto lo que obtuve es la dosis efectiva 50 que es dosis efectiva 50 dosis efectiva 50 es la dosis necesaria para que el 50% de los animalitos me den la respuesta esto que yo dibujé puede ser el estándar puede ser puede ser una muestra puede ser lo que ustedes quieran el tema es cuando contrastamos una con otra que creo que es el tema que le preocupaba a Mónica vamos a tratar de dibujar otra sigmoidea ahí está cómo llego a la dosis efectiva 50 de esta segunda curva igual que hice con la primera me fijo en el eje de la sí donde está el punto del 50% de los animalitos a partir de ahí me dirijo hasta la hasta la curva donde intersecta la curva bajo y ahí tengo dosis efectiva 50 de la segunda droga una una puede ser estándar la otra puede ser muestra o pueden ser dos muestras no importa o sea son dos sustancias distintas a las cuales se les realizó el mismo ensayo o sea el rojo fueron no sé 100 animalitos que tomé y obtuve esa esa curva y el azul fueron otros 100 animalitos que tomé y tuve esa ahora bien fíjense en ustedes que la dosis efectiva del azul es mayor que la dosis efectiva del 50 sí si yo este ensayo lo hice con un estándar y una muestra a mí el estándar en el rótulo me decía cuál era la potencia que tenía la actividad la potencia de tantas unidades internacionales la muestra yo no sé cuánta cuál es la potencia pero tengo un estimado o tengo vamos a usar otra palabra un supuesto porque me lo traen de producción y me dicen esta muestra debe contener una potencia de tantas unidades internacionales a partir de conocer a ciencia cierta cuál es la potencia del estándar y de tener una suposición de la potencia de la muestra yo lo que hago son las diluciones en ambos casos las necesarias no tienen por qué ser la misma para que la solución final que yo voy a inyectar en los animalitos sea equipotente por ejemplo una unidad internacional por mililitro de una estoy seguro la del estándar yo la diluí el estándar y obtuve una solución de una unidad internacional por mililitro de la otra es una suposición desde un valor que me alcanzó producción yo hago las diluciones para llegar a obtener una unidad internacional por mililitro cuando hago el ensayo me encuentro con esto que estoy viendo acá en la pantalla vamos a suponer el rojo es el estándar y le vamos a poner nombre para no equivocarnos estándar y el azul es la muestra pero no me escribió ahora sí bien a ver si logro que lo captes Mónica cuando yo administré esta dosis hasta llegar hasta acá se ve el cursor ¿verdad? sí profe sí sí con el estándar yo llegué a la dosis efectiva 50 del estándar no obstante necesité más o menos por como está la gráfica acá el doble para llegar a la dosis efectiva de la muestra entonces eso ¿qué significó? que la muestra estaba más diluida de lo que yo supuse la potencia de la muestra estaba sobrevaluada me dijeron que tenía 5.000 unidades internacionales y en realidad tenía 2.500 o sea yo diluí eso que un gramo 5.000 por ejemplo en un gramo 5.000 unidades internacionales yo lo diluí en 5.000 mililitros para obtener una unidad internacional por mililitro y al hacerlo como no tenía 5.000 tenía 2.500 unidades internacionales me quedó de 0.5 unidades internacionales por mililitro por eso necesitó el doble de dosis para llegar yo suponía que tenía 5.000 y en realidad tenía 2.500 o sea estaba sobreestimada la potencia supuesta ahí te quedó Mónica sí 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 o sea que yo hice toda la preparación creyéndome que tenía esa dosis esa dosis y esa potencia y en realidad tenía mucho menos porque necesita más volumen para poder llegar a esa actividad digamos esa respuesta bien ya que estamos acá y aunque no lo preguntaron bueno qué mal que me sale el ojo bien muchas veces nos representamos el hecho muchas veces nos esperen que si alguien está escribiendo el chat se me ha corrido y no los veo no están todos bueno muchas veces nos representamos el hecho y así tratamos de que siempre sea en donde el estándar y la muestra son la misma droga de distinto origen pero las dos contienen exactamente lo mismo que pretende ser el estándar obviamente la muestra es lo que pretendemos pero hay oportunidades en que nosotros no tenemos un estándar que corresponda a lo mismo que tenemos en la muestra por ejemplo cuando tenemos moléculas biológicas que están estrechamente relacionadas pero cuya actividad puede diferir ligeramente una de otra y cuyo estándar debe ser tomado en cuenta en base a puede ser la molécula predominante o algo lo más parecido que tengamos pero no tenemos la misma mezcla que tenemos en la muestra y la muestra no es que tenga mezcla porque no la purificamos tiene mezcla porque el producto es así es una mezcla de moléculas a veces estrechamente relacionadas y a veces no tan estrechamente relacionadas el tema es que tenemos que buscar un estándar si está en la monografía ya alguien lo hizo por nosotros pero si no hay una monografía nosotros tenemos que de alguna manera buscar un estándar con el cual nosotros podamos realizar una valoración una medición de la actividad biológica obviamente el ensayo va a tener que estar muy relacionado con la actividad propia de la droga o vamos a tener que definirlo después que si aquello que nos da en el ensayo después puede representar más o menos estrechamente lo que va a suceder biológicamente pero bueno el tema es que no tenemos el estándar porque la muestra no es una sustancia pura entonces tenemos a nuestro alcance distintos estándares y tenemos que elegir cuál es el más apropiado para ello nosotros tomamos el estándar 1 el estándar 2 el estándar 3 el estándar 4 la cantidad que tengamos y hacemos estos ensayos graficamos las curvas acumuladas de tolerancia y en base a los resultados o en base a la gráfica que podemos estar viendo cuál debiéramos definir nosotros como estándar para poder valorar nuestra muestra ¿alguno tiene ganas de tomar la palabra y decir algo? voy a elegir la curva que tenga el mismo comportamiento un comportamiento similar el de mi muestra con el del estándar usted nos había dado el ejemplo que si tiene un comportamiento diferente en ese punto solamente van a coincidir supongamos que puede coincidir en la dosis 50 y el resto de la curva no coincide entonces el comportamiento no es similar y ese estándar no me va a servir para poder determinar la actividad la potencia de la muestra entonces voy a tener que buscar otro estándar que el comportamiento me sea similar al de mi muestra perfecto muy bien explicado el resto de la gente comprendió lo que dijo Mónica si se entendió profesor bien y como me doy cuenta yo si el comportamiento es similar o no es similar hasta aquí va muy bien lo que dijo Mónica haciendo la relación de las varianzas perfecto ¿qué significa Graciela? que no hay dispersión entre los resultados de un ensayo y el otro o sea cuando yo comparo los resultados del estándar por ejemplo uno con mi muestra y comparo los resultados del estándar dos con mi muestra el que tenga mayor dispersión es el que no me sirve ¿a qué le llamas dispersión? o sea porque en realidad no enfocaste exactamente por eso te estoy repreguntando que los resultados no se hace asemejan o sea que no tienen el mismo comportamiento no eso ya quedó claro no tienen el mismo comportamiento ahora ¿dónde vemos ese comportamiento? o sea ¿cómo medimos ese comportamiento? ¿en el F? un paso antes determinar hacer la media la media muestral y determinar y determinar el desvío estándar compararlos bien claro ahí enfocamos mejor y considerar que la distribución en ambos es normal está bien nosotros como teníamos el ensayo no vamos a partir de una muestra sino vamos a partir dijimos teníamos 100 animalitos para construir cada una de estas curvas ya es más que un ensayo muestral nosotros vamos a definir el este el sigma como es la varianza nosotros definimos la varianza del estándar definimos la varianza de la muestra y ahí es lo que estaba diciendo recién la compañera a partir de obtener el resultado de varianza de una curva y de otra curva del estándar y de la muestra hacemos el cociente de varianzas y ahí vamos a definir contra un estadístico de la tabla de Fischer si hay una semejanza similitud entre las varianzas de ambas curvas profe sería lo de la homosedasticidad homosedasticidad de varianzas sí homosedasticidad de varianzas el tema es en este estándar 3 que yo he construido se ve bastante groseramente que las varianzas van a ser muy distintas la varianza del estándar 3 va a ser muy superior a la varianza de la muestra por lo tanto presumiblemente si bien hay que hacer los cálculos presumiblemente el estándar 3 dibujado en esta gráfica no me estaría sirviendo para la muestra ¿qué pasa con el estándar que no puse el número estándar 1 y con el estándar 2 al menos en la gráfica ¿qué estaría sucediendo? ¿alguien que me conteste con respecto a qué podemos esperar en la varianza o en el desvío el desvío estándar si quieren hacerlo muestra ¿está relacionado con el R lo que quiere preguntar profe? ¿qué es el R? el el factor el coeficiente de corrección no 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 está relacionado con lo que estábamos hablando recién ¿hay un comportamiento similar entre el estándar 1 el estándar 2 y la muestra? sí aparentemente sí hay cuando hagamos el cálculo de las varianzas y hagamos el cociente presumiblemente si bien hasta que no hagamos los cálculos no lo vamos a saber pero presumiblemente la validez la homosedasticidad de ese cociente de varianzas nos va a dar un estadístico F menor al F de la tabla de Fischer sí va a dar menor claro o sea les hablo en la presunción a través del gráfico hasta que no hagamos los cálculos no lo podemos saber si no tenemos valores reales no lo podemos saber pero presuntamente mirando las gráficas las varianzas tanto de muestra como de estándar 1 y estándar 2 parecen ser semejantes muy probablemente podría llegar a utilizar el estándar 1 o el estándar 2 con respecto a lo que se refiere a la homosedasticia al comportamiento que lo voy a medir con el cociente de varianzas este presumiblemente sería correcto ahora bien ¿cuál uso? el estándar 1 o el estándar 2 ¿el que el efe experimental me haya dado más bajo? no con respecto a los estadísticos de Fisher está dentro o está fuera o sea con respecto a todos los estadísticos en estadística vos supones o sea la hipótesis que vos estás poniendo en juego te da como verdadero o te da como falsa no te dice si es mejor o es peor ¿se entiende? o sea dos que son verdaderas no hay una que sea mejor y otra que sea peor son verdaderas ¿y el que me da el intervalo de confianza más estrecho? intervalo de confianza intervalo de confianza está intervalo de confianza está íntimamente ligado perdón con en este caso en esta gráfica está íntimamente ligado con lo que es la varianza claro porque como usábamos la varianza combinada el que me dé más chico pensaba por ese lado sí pues en un ensayo te puede dar uno y en otro ensayo te puede dar otro ¿viste? ¿no va por ahí? no o sea por eso estadísticamente vos demostrás que hay similitud en cuanto al comportamiento listo ya está hay similitud ¿qué les parece? ¿estándar 1 o estándar 2? ¿algún pensamiento lateral? lo que más o menos estoy tratando de que ustedes se animen a responder es voy a usar el estándar 1 voy a usar el estándar 2 y justificando una respuesta por tal cosa yo había pensado que al hacer el cociente al hacer el cociente del estándar y la muestra aquel que me dé cercano a 1 significa que son más más parecidas mis curvas ¿no? entonces aquel que me dé más cercano a 1 va a ser el que elijo pero no bien pero Natalia ¿está bien lo que pensaste? no o sea una vez que demostraste el estadístico a ver las curvas estas puede haber una cierta están dibujadas a mano están bastante mal dibujadas pero bueno por eso les decía yo presumiblemente una vez que se hacen los cálculos se puede definir si cumple la validez del cociente de varianzas o no cumple la validez del cociente de varianzas estadísticamente no hay más mejor o menos mejor entonces puede ser indistinto cual uso dependiendo del stock que tenga o de lo que tenga muy bien muy bien Natalia ¿escucharon todos? dependiendo del stock que tenga sí pensamiento lateral yo había pensado dependiendo de cuál de los dos estándares sea más fácil adquirir en el mercado y si los dos son o sea en cuanto a grado de pureza en cuanto a disponibilidad en el mercado y número dos podría llegar a a decir en función de que si los dos son fáciles de conseguir de manera pura y y y son fáciles de conseguir en el mercado este diría el más económico el que sea más barato ¿sí? o sea no quiero que se confundan ustedes pensando que si la muestra en este ensayo la sobrevalué o la subvalué con respecto a la potencia supuesta eso tiene algo que ver con el estándar no tiene absolutamente nada que ver con el estándar cuando yo tengo por ejemplo con el estándar 1 la muestra tengo estas dos gráficas sencillamente lo que tengo que hacer yo es aplicar una mejor dilución sobre la muestra en este caso menos dilución para correrla y de que quede más cerquita del estándar o si estoy usando el estándar 2 al revés deberé hacer una una dilución un poquito mayor para correrla y que quede cerquita del estándar este ahora bien obviamente que si yo uso el estándar 1 me va a dar porque el 1 y el 2 son estándar o sea ¿dónde está? vamos a dibujar acá dosis efectivas 50 estamos estamos ante la presencia de dos estándares que es diferente la respuesta de la dosis o sea de la potencia en el ensayo en un caso este estándar requirió de supóngase una unidad internacional para llegar a la dosis efectiva 50 y en este caso necesito tres unidades internacionales para llegar a la dosis efectiva 50 entonces la muestra no es lo mismo valorarla contra este estándar o contra este estándar el tema es que yo tengo que asegurarme pues estamos hablando de que yo no tengo un estándar de comportamiento igual que cuando yo dé la potencia si lo hago con el estándar 1 voy a dar una potencia si lo hago con el estándar 2 voy a dar una potencia totalmente distinta de mi muestra es importante que yo establezca la relación estrecha biológicamente y que al informar la potencia esté informando la potencia respecto a qué estándar estoy utilizando estos son casos muy particulares en donde ya les digo se define la potencia a veces ocurren incluso hay algunos ejemplos en el mercado donde ya está definido donde la potencia está definida respecto a un estándar puro de algo que está muy relacionado que biológicamente actúa de manera similar se ha demostrado todo ha quedado demostrado bueno todo surgió de curva acumulada de tolerancia no sé si de este tema les quedó algo más se me entendió profe bueno gracias más preguntas profe puede volver a explicar la parte que nos decía que el error residual representaba la dispersión el error ah vos te pasamos al indirecto 3 más 3 rectas paralelas el error residual representa la dispersión intra tratamiento bien espéreme a ver entonces usted nos había explicado que cuando a mí me convenía o sea me convenía que ese error residual sea alto en el caso de preparaciones linealidad porque me aumentaba el valor del F de tabla me disminuía el valor del F de tabla pero era no me convenía para la regresión sí y ahí explicó como que habló de la dispersión y de obtener la mejor recta esa parte como que no puedo asociar los dos conceptos bueno a ver yo lo que pretendo es siempre tener un error residual pequeño más allá de lo que vos dijiste recién que en una de esas lo expresé así de esa manera que me conviene en realidad a mí a mí lo que siempre me conviene es tener un error residual pequeño un error residual pequeño significa que hay poca dispersión entre los datos dentro de cada tratamiento vos cuando haces ah era bueno era la otra esperen que me equivoqué de cosa vos cuando haces dosis en este caso tenemos dosis dosis baja pues el estándar de la muestra no importa tenés aplicás a suponete seis animalitos vas a obtener seis respuestas diferentes estrechas en cuanto a las unidades entre sí pero nunca van a ser seis respuestas iguales van a ser seis respuestas diferentes entonces vos a partir de cada una de esas respuestas vos podés sacar la media y construir tu primer punto no me está saliendo cualquier cosa disculpen chicos tu primer punto está ahí la dosis baja del estándar ahora a partir de este punto me salió muy grande el punto no ahí está ese punto representa la media de las respuestas de las dosis bajas del estándar seis este seis animalitos un tratamiento vos a partir de ahí y teniendo los datos individuales vos podés sacar el desvío estándar teniendo el desvío estándar teniendo la media podés sacar y podés construir tu ¿cómo es tu sigma? varianza respecto a ese tratamiento vos lo construiste acá lo mismo vas a hacer con cada uno de los tratamientos en un 3 más 3 de rectas paralelas vas a tener seis tratamientos entonces cada tratamiento va a tener esta dispersión de datos o mejor dicho la construcción de esta curva a partir de los datos muestrales que vos tengas ¿qué es lo mejor? que la dispersión de los datos sea lo más pequeña posible lo cual a vos te daría esta campana de Gauss muy estrecha muy angosta en cambio si hay mucha dispersión te va a dar una campana de Gauss más amplia digamos ahora bien cuando vos vas al tema de yo les decía cuando tengo esperen voy a cambiar esa era mi dosis baja esta es mi dosis media y esta es mi dosis alta yo a partir de las medias perdí un punto bueno ni que lo hubiera querido hacer creo que me salió me salió bastante recto yo a partir de de los datos de cada una de los tratamientos construyo la recta de mejor ajuste esa recta de mejor ajuste va a pasar más estrechamente no si lo digo así se van a confundir a ver como lo digo yo lo había explicado con el tema de hacer pasar la flecha a través de tres aros me parece no sé si lo comprendieron cuando lo expliqué así si yo tengo poca dispersión en cada uno de estos puntos es como si tuviese un aro pequeño si yo tengo mucha dispersión es como si tuviese un aro grande cuando yo quiero hacer pasar una flecha de manera recta a través de tres aros grandes hay más probabilidad que pase que a través de tres aros estrechos de otra manera puedo decirlo a ver tengo y esta es mi dispersión en cada uno de los puntos y quiero hacer pasar una recta vamos a usar otro color logré que pasara por dentro de los tres si yo tengo vamos a cambiar otra vez el color que bárbaro logré que pasara por dentro otra vez lo estoy haciendo totalmente a pulso hacer pasar una recta en el primer caso es más probable que hacer pasar una recta en el segundo caso el primer caso está representando un desvío dentro de cada tratamiento mayor que a mí me va a dar un error residual mayor y va a ser más fácil que me cumpla la linealidad el segundo ejemplo yo tengo un desvío menor que me va a dar un error residual menor y el hacer pasar una recta va a ser probablemente más difícil cuando yo voy al estadístico me voy a encontrar que para linealidad el estadístico F calculado de los datos del ensayo en este caso va a ser un valor mucho más pequeño que en este caso ¿por qué? porque el divisor error residual en este caso es más grande y eso va a ser que el F calculado sea más chico en cambio acá el error residual es más chico y me va a dar un F calculado más grande ¿se entendió o no? por ahí me desvié y no contesté la pregunta sí, pero en realidad lo que buscaría sería el segundo caso ¿no? claro por eso cuando Graciela fue que lo es más difícil cumplir con los otros parámetros pero es más confiable el ensayo también claro por eso cuando no me acuerdo ahora quién fue Simónico quién fue no Graciela me parece que fue que preguntaba por esto dijo usted dijo que era mejor para linearidad tener un error residual no, en realidad bueno lo que pretendí explicar es esto por ahí me expresé mal siempre voy a querer como acaba de decir Natalia este lo que siempre voy a pretender yo es que mi error residual sea pequeño y con eso me voy a asegurar que el intervalo de confianza sea estrecho porque esa es la que tengo que ver yo donde está el cálculo del intervalo de confianza cuando calculo C fíjense ustedes ahí la importancia del error residual si el error residual es despreciable por decirlo de alguna manera voy a tener un valor de C muy próximo a la unidad a 1 va a ser C dividido en C lo cual a mí me va a dar un intervalo de confianza estrecho pequeño en la medida que el error residual aumenta yo lo que voy a tener es un valor de C más alto por lo tanto un rango del intervalo de confianza mucho más amplio ¿cómo puedo compensar? porque yo a ver volvemos a lo mismo que es el error residual ese error que yo no puedo manejar por ejemplo el comportamiento de los animalitos puedo hacer que sean endocriados puedo que provengan con una misma adecuada manutención en cuanto en un bioterio y demás puedo hacer bien estrecho el rango de las edades de los pesos de lo que fuese pero siempre existe esa variabilidad biológica hay un punto en el cual yo no puedo seguir avanzando más siempre voy a tener algo porque estoy trabajando con animalitos o incluso cuando estoy trabajando con bacterias voy a tener algo de variabilidad biológica que no puedo manejar ahora bien cuando yo tengo una variabilidad por el tipo de ensayo que fuese tengo una variabilidad biológica que no puedo manejar y es alta lo que la puedo compensar es con una buena regresión si yo tengo un error residual elevado pero mi regresión es buena es muy buena yo de alguna manera lo voy a compensar justamente si ven el valor de C nuevamente el error residual puede ser alto pero si es muy alto la regresión digamos que ese error residual alto parece ser más pequeño por lo tanto nuevamente el valor de C va a estar cerca de la unidad y la amplitud del intervalo de confianza no va a ser demasiado amplio de ahí que a veces se utilicen algún subterfugio matemático en la respuesta para poder mejorar la regresión que en definitiva es la pendiente de la curva que estamos estudiando algo de eso les dije creo que ya se los mencioné en el capítulo 10 de la farmacopea volumen 4 farmacopea argentina séptima edición lectura obligatoria para el examen algo de esto les les dice con respecto a que se puede llegar a utilizar una transformación de la respuesta a través de una operación matemática profe entonces cuando mi error residual no es muy bueno porque yo tengo mucha variabilidad dentro del tratamiento debido a los animalitos ¿sí? entonces eso lo mejoro teniendo una buena regresión o sea tratando de lograr la mejor recta sí yo te cuento una cosa vos no podés manejar nada de esto o sea claro o sea vos podés manejar el tema de los animalitos hasta un cierto punto que lo vas a hacer siempre vos podés manejar la la regresión a través de una transformación matemática que no es que sea la solución de nada simplemente mejora un poco en ciertos aspectos y vos otra cosa vas a mejorar donde vos tenés la curva sigmoidea que voy a dibujar hermosa acá si me esperan un momento vos tenés la sigmoidea y trabajás en la porción que te dé la mejor recta la mejor regresión en esa porción ¿de acuerdo? o sea vos vas a ajustar todo el ensayo para que obtener lo mejor de lo mejor claro y eso sería el principio de todo cuando elijo la dosis alta y la dosis baja o sea si yo ya elegí mal ahí ya me va a empezar a dar todo mal claro lo primero que tengo que hacer es elegir bien la dosis alta y la dosis baja para trabajar en la parte recta de hecho creo que en el capítulo que habla de antibióticos cuando les dice que si bien en la tabla ustedes les está dando para un antibiótico conocido les está dando las concentraciones en las cuales tienen que trabajar hay creo que hay alguna parte en donde les está diciendo que de alguna manera ustedes pueden modificar esas concentraciones o sea pueden de alguna manera ajustar en su laboratorio el ensayo para obtener los mejores resultados o sea que no se tienen que estrictamente hacerlo o no porque lo dice la farmacópea tengo que trabajar de una unidad internacional sembrar la dosis baja y de ahí no me puedo mover no es como que les está dando una orientación y les dice ustedes hagan el ajuste que sea necesario para trabajar en la mejor con los mejores resultados posibles ¿sí? me parece que lo decía la farmacópea profe cerrando con este más o menos con todo el tema que estamos viendo ahora entonces el error residual cuando es alto se acuerda que usted había dicho entonces que va a impactar en el ANOVA o en la regresión va a impactar en el ANOVA en la regresión porque la que posiblemente no te valide la que sí te va a validar sí o sí bueno sí o sí no siempre pero va a ser mucho más fácil validar la linealidad y el paralelismo y a su vez también me va a impactar en el rango del intervalo de confianza exactamente en esos dos lugares donde me va a impactar el error residual alto exactamente exactamente que por ahí llegues a validar el ANOVA con respecto a la regresión en una de esas sí porque si te da un número aunque sea chiquitito pero mayor que el F de tabla que no son números grandes listo ya está zafé dijiste vos pero después cuando vas al cálculo de intervalo de confianza tenés que ver a ver si zafas de lo que dice la especificación respecto a qué intervalo de confianza podés ver igualmente si ustedes leen alguna en alguna forma porque por ahí me puede dar digamos que la ANOVA me puede dar todo bien y supongamos que el intervalo de confianza no me cumple entonces ya me invalida el ensayo muy bien muy bien a eso se refería que hicieran los cálculos en el problema 3 de la guía de problemas con lo de la linealidad lo del error residual claro eso quería cerrarla el concepto perfecto vos empezás haciendo el análisis de varianza si el análisis de varianza no te da bueno ya estás en un problema serio hay algunas pequeñas cosas que podés llegar a hacer si el análisis de varianza no te da como por ejemplo buscar si hay datos anómalos poder retirar los datos anómalos volver a empezar todo de nuevo pero bueno no es tampoco muy bueno estar toqueteando el tema para que me dé la ANOVA si el ANOVA no me da listo se corta si el ANOVA me da sigue el cálculo pero hasta no tener el intervalo de confianza y ver que está dentro de lo que la monografía me da como especificación no voy a poder decir que el ensayo sea válido o sea la última prueba de validez estadística estadística es el intervalo de confianza las anteriores en la ANOVA son pruebas de validez validez estadística pero la última prueba de validez estadística es el intervalo de confianza y se puede mencionar no pruebas de validez sino validez del ensayo en función a que si he trabajado adecuadamente como dice la monografía vieron que la monografía dice trabaje con animalitos que tengan entre 18 y 21 en días de edad bueno es digamos que no es una prueba de validez pero de alguna manera yo es un cumplimiento que tengo que tener para que el resto del ensayo pueda ser válido tengo que empezar a trabajar digamos no quiero confundirlos porque no se refiere a una validez de ensayo de modelo biológico pero medianamente es que yo tengo que tener aquellas condiciones recrear las mismas condiciones que me dice la monografía ¿estamos? ¿yo es que le hago una consulta? dale usted dijo que nosotros en todos en todos los ensayos trabajábamos con un 95% de probabilidad en la mayoría de las cosas que era mejor trabajar con que no era conveniente trabajar con un 99 sino más bien con un 90 sí no de lo del 90 no a ver a ver a ver no porque yo en su momento había pensado que si uno tiene resultados con un 99% de probabilidad como más exacto o más confiable lo que uno está haciendo pero usted dijo que no se generalmente no se trabajaba con un 99 sino más bien con un 95 o en todo caso con un 90 porque el rango iba a ser más amplio y la probabilidad de tener un resultado ahí era más probable claro vos el tema es así con eso vamos a en una curva normal acá tenés la media y vos tomás un desvío estándar a derecha y a izquierda dentro de este área en este área tenés el número redondo el 66% de los datos cuando vos tomás dos desvíos estándar a derecha y izquierda dentro de el área que queda debajo de la curva es 95% de los datos y si vos tomás tres desvíos estándar es el 99% de los datos ahora bien el intervalo de confianza es justamente la cantidad de desvíos a derecha e izquierda que vos estás tomando medianamente no es exactamente pero viene viene en relación a eso si vos hablás de 95% de probabilidad vos estás englobando el 95% de los casos en este rango si vos querés hablar del 99% de probabilidad vos vas a englobar no lo dibujé desde acá hasta acá el intervalo de confianza es mucho más amplio de hecho si vos el mismo problema los mismos datos tomás de alguno de la guía de problemas en lugar de cuando aplicás el estadístico el de students aplicás el del 99% vas a ver cómo el intervalo de confianza crece bastante bastante y lo cual vos decís sí está bien pero te estoy dando un resultado con un 99% de certeza acordate que el resultado que estás dando es la media no es el resultado real es la media dentro del intervalo de confianza el punto medio dentro del intervalo de confianza y vos decís tiene 100 unidades internacionales entre 80 y 125 no es que tengas 100 unidades internacionales hay una probabilidad del 95% que se encuentre entre 80 y 125 cuando vos eso no sé matemáticamente pero ponele que te dé tiene 100 unidades internacionales y hay un 99% de probabilidad que se encuentre entre 50 y 200 no tiene 100 unidades internacionales tiene algún valor con un 99% de probabilidad que se encuentre entre 50 y 200 ¿se entiende a dónde apunto? si yo quiero trabajar el rango es mucho más amplio y en algún momento te va a tocar puede ser 51 o 199 claro vos decís no le estoy dando mayor una probabilidad mayor lo que le estoy dando es una incertidumbre enorme claro es al revés porque uno piensa que el 99% de probabilidad es algo mucho más exacto y en realidad es lo contrario estás diciendo que tu rango es tan amplio y sí tenés un 99% de probabilidad que te va a tocar en algún momento el valor ahí adentro y si querés que estén al 100% vos le decís mira la potencia son 100 unidades internacionales y el valor verdadero puede encontrarse entre 0 y 10.000 o sea pero eso sí eso sí es 100% de certeza de lo que te estoy diciendo no por eso hay una hay una convención en donde en la mayoría de los casos se utiliza el 95 bueno para los cálculos de la regresión se usa justamente se usa el más estricto el 99 y en algunos casos que uno puede leerlo en paper siempre hay que aclararlo cuando se escribe algo siempre hay que aclarar con qué probabilidad se está trabajando hay en algunos papers donde uno ve que a veces están trabajando con una probabilidad del 90% lo cual mientras se está informado no hay ningún problema todos sabemos de lo que estamos hablando en el momento de que cuando vos estás haciendo una aclaración por ejemplo vos decís la potencia no se hace esto en la práctica que corresponde al control de calidad con respecto a la potencia de una droga si se informa el intervalo pero vos informás 100 unidades internacionales entre 80 y 125 no decís que estás trabajando con qué probabilidad porque ya hay una convención anterior y hay un como es un procedimiento interno que te está diciendo que estás trabajando con el 95% ahora cuando vos haces una presentación de algún trabajo en un paper alguna publicación científica vos tenés que aclarar entre otras cosas que también hay que aclarar pero a esto específicamente estamos hablando tenés que aclarar que lo hiciste con una probabilidad de cuánto normalmente 95% yo he visto algunos papers donde también están trabajando con el 90% perfecto muchas gracias 10 y 10 hacemos un intervalo nos volvemos a encontrar 10 y 30 ¿les parece? así les doy 20 minutos para que vayan buscando consultas para hacer corto grabación corto este ¿cómo se llama? conferencia y no y vuelvo a abrir otra a las 10 y 30 ¿cómo se llama? Gracias por ver el video.